Autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia denunciaron que no cuentan con reactivos ni insumos para la realización de prácticas. Fabiola Yaquinto con los detalles. Explicaron que la inflación, la escasez de reactivos y otros insumos impiden la formación adecuada de más de 7000 alumnos de la Facultad de Medicina. Destacaron que solo reciben un 30% de los recursos que se requieren para las cuatro escuelas que agrupa esta facultad. No se consiguen los reactivos para hacer las actividades prácticas de la materia de la Facultad de Medicina. No se consiguen medicamentos y no se consiguen insumos para hacer los estén que son vitales para salvar la vida de un paciente. Además repudiaron que la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, de forma arbitraria designe los cupos a estudiantes que no cumplen con el promedio y sin respetar los mecanismos de selección de la universidad autónoma. Había un convenio o un acuerdo, digamos así, del 70 y 30, 70 luz y 30% en la OPSU. Pero además de eso nos hemos dado cuenta que estudiantes, y tenemos prueba de esto, con 19.8 puntos, 20 puntos, 19.7 puntos, 5 puntos, no ingresaron a la Escuela de Medicina como era pensado el que podía ser. Las autoridades de la Facultad de Medicina de Luz exigen al Gobierno Nacional un incremento en el presupuesto de las universidades autónomas para poder continuar formando a los nuevos profesionales de la salud. Desde el Estado, Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.